Y un nuevo huracán estaría azotando las costas de México que ha puesto en alerta a las autoridades para prevenir cualquier desastre y evitar víctimas mortales, por lo que se habilitó un plan nacional de emergencias que está siendo encabezado por el ejército mexicano. El huracán Norma se fortaleció a categoría 4, con posibilidades de que aumente a categoría 5. Actualmente cuenta con vientos máximos de 215 kilómetros por hora. Mientras avanza sobre el Pacífico Mexicano, rumbo a la región de Baja California. Este huracán se desplaza con dirección al norte, a 11 kilómetros por hora, y tocaría el extremo sur de la península de Baja California el próximo sábado. Aunque lo haría con menor intensidad en sus vientos, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Ante la llegada de este fenómeno climático a la región de Baja California, las autoridades activaron un plan nacional de emergencia encabezado por el ejército. Como parte de este plan, fueron desplegados más de 6,600 efectivos en las localidades de San Quintín y La Paz. Así lo habría anunciado el secretario de Defensa Nacional. Este despliegue ayudará a evitar posibles tragedias, ya que la proximidad enorme provoca fuertes lluvias en los estados costeros de Jalisco, Colima, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Nayarit y Oaxaca. Estados que son mayormente vulnerables a catástrofes cuando se trata de huracanes. México es uno de los países con mayor vulnerabilidad al impacto de los huracanes, al contar con al menos una decena de fenómenos climatológicos al año, y todos con un potencial de convertirse en grandes ciclones. Para ITV Noticias, Luis Escobar.